¡Acá la Televisión! ¡Nuestro canal! Salón Simpson, uno de los lugares más tradicionales de Jacala, totalmente renovado, con instalaciones amplias para 150 personas, cómodamente sentadas, servicios de mobiliario, grabaciones de eventos, equipo de audio, mesa de dulces, amplio estacionamiento y próximamente área de juego, con la privacidad que tú necesitas. Salón Simpson, atención amable del profesor Julio César Ortiz Covarrubias y la profesora Leticia Aguilar Saus. O reserva, al 01-441-29-33050. Salón Simpson, ubicado en carretera México-Laredo, te ofrece excelente precio, comodidad e instalaciones totalmente renovadas. Porque lo sabemos, los grandes momentos son para conservarse, la estructura de la excelencia Salón Simpson, la mejor opción para tus eventos y celebración. En distribuida de materiales y refrescos de Jacala, le damos forma a sus ideas. 38 años de experiencia, no asistir bien. Sin problemas de estacionamiento, abiertos todos los días del año. Y como siempre, puedes hacer tus pedidos desde la comodidad de tu hogar, a los teléfonos 441-293-3115 y 441-293-3654. Pero si te encuentras en los Estados Unidos, puedes hacerlo a nuestro correo electrónico, noldin.com, siempre con la atención personalizada de sus propietarios, Vladimir y Noldin Torres. Por supuesto, ofreciéndote las mejores marcas. Recuerda que también somos distribuidora de refrescos, sabor para disfrutar en familia. Haz tu expedidor en distribuidora de materiales y refrescos y comprueba que 38 años de experiencia sirviéndote marcan una gran diferencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Asociación Uniendo a Voluntades por Hidalgo AC, en vinculación con la Universidad Siglo XXI, te ofrece becas al 50% en inscripción y colegiatura. En sus modalidades escolarizada y mixta en las siguientes licenciaturas. Y también en las siguientes maestrías. Y también en las siguientes maestrías. Te interesa, contáctanos en las oficinas de Cacara Televisión ubicadas en carreteras San Nicolás, sin número en el barrio El Aguaje. O más informes a los teléfonos 7712-39-1357 o 7712-404030. Asociación Uniendo a Voluntades por Hidalgo AC y Universidad Siglo XXI, vinculando esfuerzos, transformando vidas. Hola amigos, ¿qué tal? Hola, hoy estamos en una entrevista muy interesante e importante. Y bueno, como ya lo saben y lo vuelvo a reiterar en su programa, la entrevista con... Que claro, nosotros lo que buscamos siempre es presentar ante ustedes con objetividad todo lo que se ha llevado a efecto y ha llevado a cabo aquí en el municipio de Cacara de Ledesmidalgo. Y bueno, me da un gran placer presentar ante ustedes a mi amigo, el profesor, presidente municipal de este municipio, el profesor Claudio Celos García, que le agradezco la confianza y la madurez que siempre ha tenido con el medio que manejamos. Sí, María, muy buenas tardes. Bienvenida aquí a estas oficinas que es la casa de todos. Y pues estoy aquí con lo mejor de las disposiciones para que me escuches y que te escuchen y así de esa manera poderle dar a conocer a la ciudadanía los temas relevantes de lo que se ha hecho aquí en esta administración de los cuatro años, siete meses que llevamos de gobierno. Cuatro años, siete meses que parece que se fueron en un suspiro. Nosotros cuando iniciábamos en Cacara Televisión, la primera entrevista que hicimos fue precisamente contigo, que nos tuviste la confianza. Y bueno, lo recuerdo con mucho cariño. Y a lo largo de ese trayecto hemos visto y observado todo el trabajo que han venido realizando. Nos vamos a permitir, amigos que nos están viendo a través de la señal de Cacara Televisión, bueno, pues ir más o menos haciendo un recuento. Es muy difícil poder contar tu medida, todo lo que se ha realizado. Pero a la vista de todos, pues sería equivocado no reconocer el trabajo que has venido realizando. ¿Y qué te parece si hacemos como que un viaje para todo lo que tú has hecho? En la medida de las posibilidades, porque bueno, pues es difícil tanta actividad. Sí, mira, pues a lo largo de estos cuatro años, siete meses, pues hemos puesto todo nuestro esfuerzo, todo nuestro empeño, hemos tocado puertas, hemos tomado tiempos para hacer la gestión correspondiente y de esa manera poder bajar todos los recursos, todo lo que explotar todas las áreas, tanto el gobierno del Estado como el gobierno federal, para traerle a la sociedad jacateca obras y beneficios que al final de cuentas el objetivo es cambiarle la vida, pues ahora sí, a nuestra gente poco a poco. Claro, fíjense que a mí me ha impresionado y me ha dado mucho gusto porque le tengo mucho cariño a toda la gente de las comunidades, acciones muy importantes que van a beneficiar a todo lo que, bueno, pues repito a toda la gente de las diferentes comunidades de este bello municipio. En razón de esto, bueno, pues lo más cercano que tenemos, y vamos a seguir contando, es la inauguración del puente vehicular de Badaondo, con una inversión alrededor de 21 millones de pesos, si no me equivoco tú me corregirás, y de verdad le va a cambiar la vida y el rostro a esa zona, platicame. Sí, mira, de hecho el día de ayer hablaba yo con mi diputado, Javier Amador de la Puente, que fue su informe, le comentaba yo de la posibilidad de hacer la inauguración de esa primera etapa de Puente, estamos dando de forma a esa inauguración, posiblemente venga el señor gobernador a hacer el acto natural a fines de este mes, por esos días, estamos dando de forma, pero quiero decir que ahorita que estamos con la primera etapa, está todo el terreno preparado, y está ya el contrato con la persona que va a hacer la segunda etapa, que consiste en pavimentación de por lo menos 500 metros antes de llegar al puente, y como 500 metros después, después del puente, en entrada y salida, entonces esa sería la segunda etapa, porque en la primera etapa lo del puente fueron 17 millones de pesos, y en la siguiente etapa que está ahorita por iniciarse, ya están los contratos, ya está, espero que el día de hoy ya le hayan dado el anticipo al contratista, para que el día lunes ya inicie los trabajos, entonces se inauguraría nada más la primera etapa, porque la segunda etapa está en proceso. Pero sin embargo, bueno, pues ya es un hecho que este puente de Badondo, que va a tener que terminar, pues va a cambiar el rostro de esta gente, y eso fue muy sufrido. Sí, sobre todo en esos tiempos donde, pues la naturaleza, pues llueve mucho, los ríos aumentan, y pues este, cuando eso sucedía, la comunidad de Badondo quedaba informacada, la gente que tenía que salir a Jacala o a otros lugares, pues no podía hacerlo, entonces, pues yo creo que a través de este puente, que es de mucha importancia, de mucho impacto, pues ya a la gente le va a cambiar la vida. Claro, y les va a permitir en determinado momento también poder sacar todo lo que ellos producen, que en esas zonas es muy bendita para la producción, como de papaya, como de Mara Garanga, ¿tú me dirás? Sí, todo lo que ahí en Badondo se produce, es una localidad de las más productivas y las más productivas, y yo creo que todo esto va a beneficiar también a la gente del campo, a la gente productiva. En razón de esto, Iba, con lo que tú, la productiva que tú tienes, y bueno, pues lo que tú siempre has hecho, que es la agricultura, pues también platicanos de las ollas de agua, que la verdad me beneficia mucho a los agricultores. Mira, este, respecto a las ollas de agua, yo creo que fue un curso que le pusimos aquí al municipio, donde, pues el agua, cada vez que llueve, la vemos correr, pues se va a las partes bajas, y pues yo creo que uno de los propósitos es poderla aprovechar, por eso al inicio de la administración nos dimos a la tarea de hacer gestiones con la Zagarpa, a través de CONASA, con el gobierno del estado, a través del programa COPSA, a través de los recursos que llegan al municipio, a través del fondo de infraestructura social municipal, para hacer obras, consiguiendo maquinaria al estado, para poder hacer ese tipo de obras. Entonces, pues, se hizo una obra bien importante de encabezal, que es una de las ollas más grandes a nivel del estado y del país, con la finalidad de que la gente productora de la comunidad cambie de, le cambie su vida a través también de separar otro tipo de cultivos que redunden en las economías, mejor economía hacia las familias, pues se le está plantando aguacate, y yo creo que estamos hablando de unos 5 o 6 años, va a ser una de las comunidades más productivas de aquí del municipio. Lo mismo en San Nicolás, del arroyo que baja ahí por la población, pues igual se hizo una olla de agua donde se va a acaparar ese arroyo, y se le va a dar la salida hacia abajo para que la olla, una vez llenándose, se van a llenar unos almacenes que están proyectados ahí en el pueblo para hacer sistemas de riego por goteo. Y quiero decirte que en el 2016 dejamos etiquetado una cantidad para iniciar los sistemas de riego por goteo a través del fondo de infraestructura social municipal, y aquí de Jacala, quiere decir que el próximo presidente estará haciendo ese sistema, y pues estamos gestionando también a través de las agencias PESA que continúen con los sistemas de riego, tanto en San Nicolás, otra etapa más, como en el llano de aquí de la laguna, la laguna grande de aquí de Jacala, en la olla que se hizo en la parte de la hacienda, hay dos ollas de agua allí, ya estaba agua guardada en las dos ollas, solamente falta que se hagan los sistemas de riego, lo estamos haciendo a través de la agencia PESA, en las agencias PESA ojalá y se le dé seguimiento, porque son obras que nosotros proyectamos con mucho cariño y con mucha visión, para que la gente pueda aprovechar esas aguas y se puedan hacer algunos sistemas de riego por goteo o por aspersión. Bueno, de hecho también implementaron nuevas tecnologías para sembrar, porque te acuerdas que nos fuimos ahí a lo que es la parte de llano, que nos platicaban cómo estaban sembrando y lo bueno, todo lo que habían logrado. Sí, mira, yo creo que todo esto a través de las agencias PESA, a través del área de proyectos productivos de aquí del municipio, nos dimos a la tarea de platicar con los productores, de traerles conferencias, de traerles a personas especialistas en agricultura, para que implementaran una nueva forma de cultivo. Y aquí en Jacala, en el municipio, ya tenemos gente, por ejemplo, en Octupilla, tenemos gente en San Nicolás, tenemos gente aquí en Las Aguas Frías, y de aquí en el océano de Jacala, que ya implementaron su sistema de siembra de maíz, a través de sembradoras de precisión, a través de sembradoras neumáticas, para que el cultivo sea el adecuado, utilizando semilla mejorada, y de esa manera se ha mejorado mucho la producción en algunos lugares, aquí del municipio, y todo eso es gracias a que los productores han entendido y han comprobado que a través de ese nuevo sistema de siembra podemos elevar la producción en cada uno de los lugares. Yo creo que este grupo va creciendo, la finalidad también de esto es mejorar las economías, mejorar la producción y mejorar la economía, y también nos fuimos a la tarea de mecanizar el campo, de que por lo menos en cada comunidad productiva tuviera un tractor, y ahorita estamos gestionando igual implementos, que espero, antes que termine, poder entregar algunos implementos agrícolas para algunos tractores de comunidades, o entrando la nueva administración del gobierno del estado, posiblemente se entreguen en el primer mes de su gobierno, el licenciado Omar Fallero. Fíjate que sí, nosotros a través de las señales de cada televisión, nosotros fuimos testigos cuando dieron tractores y dieron muchísimo equipo con más personas para el campo. Sin embargo, también quiero tocar otro punto, que bueno, por justicia social, yo creo que una de las acciones que has emprendido, que de verdad me dieron muchísimo gusto, fue que las comunidades, como por ejemplo Rancho Nuevo, ya tienen luz, cosa que siempre habían pedido, y en otros lugares, lo que significa que en el municipio de Cala, si no me equivoco, tú me vas a decir si estoy equivocada, ya no existe ninguna comunidad que carezca de este servicio de luz, es tan importante. Sí, chamaría, qué bueno de que tú ya lo viste, y pues ahora sí te lo recortamos, lo recortamos a ti, a tus televidentes, y radioescuchas también, de que nos dimos la tarea desde el inicio de la administración, y nos propusimos que todas las comunidades de nuestro municipio contaran con luz eléctrica, y efectivamente nosotros en esta administración vamos a levantar bandera blanca, porque todas nuestras comunidades quedaron electrificadas. La primera comunidad que electrificamos fue el sótano, después nos fuimos a la joya de Santa María, de ahí nos fuimos a Barranca Arriba, al piñón, a Cabezalito, a la joya de las águilas, y... ¿qué otra me falta? Racho nuevo, sí. Entonces, pues nos dimos a la tarea, y gracias a Dios, pues logramos a través de... de la mezcla de recursos con... en algunas con la Comisión Federal de Electricidad, otras con el Convenio de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, hicimos la mezcla de recursos para hacer todas esas obras. De hecho, la obra del sótano y del rancho nuevo fueron las más costosas, costaron arriba de 3 millones de pesos. Entonces, con el recurso que llega al municipio no era posible. Tuvimos que conjuntar esfuerzos, tanto económicos, con el gobierno del Estado, y el gobierno municipal para lograr esas obras que no era tan fácil realizarlas. Fíjate qué importante es lo que estás tocando, porque cuando se unen las... bueno, pues las ganas, sobre todo, y el deseo de los tres órdenes de gobierno, tanto federal, estatal y municipal, para lograr las obras, pues se logra, se logra. Y yo creo que tú has sido un gran gestor. Bueno, ahorita, lo que ha quedado un poquito pendiente y nos gustaría que nos platicaras cómo, en qué términos quedará, es la obra de la cancha de fútbol. Que ya ves que ahorita va a iniciar la cuarta parte. ¿Qué se va a hacer? Sí. Y ojalá que nos platicaras, porque luego los jóvenes en las calles nos preguntan o bien hay alguna duda de cómo va a quedar esto, para que tú lo puedas comentar también. Sí, mira, yo también estoy con esa preocupación, así como todos los deportistas, porque ya es tiempo de que esa cancha le dé el uso adecuado. Mira, lo que pasa es que ya tenemos el constructor, porque ya se hizo la licitación pública. Claro. Ya sabemos qué empresa la ganó, la empresa Trivasa ganó el concurso de esa obra. Espero que el día de hoy o mañana, al más tardar, le den el anticipo a la persona representante legal de la empresa para poder iniciar la obra. De hecho, ya empezó a hacer las excavaciones para hacer las guarniciones de donde va a estar la pista de atletismo y posteriormente se irá con la cerca, el cercano perimetral, con el embastado. Y yo espero que, pues que al más tardar en un mes, usted finalizar esta obra. Yo creo que la vamos a iniciar un poquito antes que termine la administración. Y pues por ahí estamos todavía en... Veremos que venga el señor gobernador a supervisar la obra, porque es obra de su gobierno todavía. Se le van a invertir 3 millones de pesos. Se le invirtió en la primera etapa un millón de pesos, en la segunda etapa otro millón y en la tercera otro millón. Y ahorita en esta cuarta etapa serán 3 millones de pesos que le van a invertir para ver finalizar esta unidad deportiva que va a ser de gran utilidad para nuestros deportistas de aquí del municipio. Espero que al más tardar, la semana que entra se arranque. Claro, que ya sería la última etapa. Sí, mira, el recurso económico viene directamente de Fonregión, del gobierno del estado. El municipio no está manejando ningún recurso. Es una obra que gestionó su presidente municipal junto con el diputado, pero nosotros solamente vamos a ser supervisores y gestores de la obra. El recurso viene del estado y el estado va a pagar esa obra. Y yo creo que al más tardar de hoy a mañana, que estén dando el anticipo para ya iniciar con esa obra. Pues bueno, amigos, ¿qué les parece todo lo que les estamos platicando? No se vayan, porque se va a poner, bueno, pues más que interesante, porque todavía hay mucho que conversar. Regresamos después de un pequeñito corte conversado. No se vayan. Jaca la televisión. ¡Suscríbete al canal! Salom Simpson, uno de los lugares más tradicionales de Hakala, totalmente renovado. Con instalaciones amplias para 150 personas, cómodamente sentadas, servicios de mobiliario, grabaciones de eventos, equipo de audio, mesa de dulces, amplio estacionamiento y próximamente área de juego. Con la privacidad que tú necesitas. Salom Simpson, atención amable del profesor Julio César Ortiz, Covarrubias y la profesora Leticia Aguilar Saus. O reserva al 01441 29 330 50. Salom Simpson. Ubicado en carretera México Laredo, te ofrece excelente precio, comodidad e instalaciones totalmente renovadas. Porque lo sabemos, los grandes momentos son para conservarse la estructura de la excelencia Salom Simpson, la mejor opción para tus eventos y celebración. En distribuida de materiales y refrescos de Hakala, le damos forma a sus ideas. 38 años de experiencia nos distinguen. Sin problemas de estacionamiento, abierto todos los días del año. Y como siempre, puedes hacer tus pedidos desde la comodidad de tu hogar. A los teléfonos 441 293 31 15 y 441 293 36 54. Pero si te encuentras en los Estados Unidos, puedes hacerlo a nuestro correo electrónico, noldin.com, siempre con la atención personalizada de sus propietarios, Vladimir y Noldin Torres. Por supuesto, ofreciéndote las mejores manos. Recuerda que también somos distribuidora de refrescos, sabor para disfrutar en familia. Haz tus pedidos en distribuidora de materiales y refrescos y comprueba que 38 años de experiencia sirviéndote marcan una gran diferencia. Gracias. 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 en las oficinas de Cacara Televisión, ubicadas en carretera San Nicolás, sin número en el barrio El Aguaje, o más informes a los teléfonos 7712 39 13 57 o 7712 40 40 30. Asociación Uniendo Voluntades por Hidalgo AC y Universidad Siglo XXI, vinculando esfuerzos, transformando vidas. Asociación Uniendo Voluntades por Hidalgo AC y Universidad Siglo XXI, vinculando esfuerzos, transformando vidas. Hablamos sobre la modernización de la carretera San Nicolás de Tupilla, que son tres etapas las que concluyeron. Sí. Y ojalá nos comenta al respecto. Sí, me están por cubrirse las tres etapas. Mira, pues yo también igual al inicio, cuando anduve con el propósito de conseguir el voto y la confianza de la ciudadanía, yo me dio la tarea de contratar en forma personal un despacho de topógrafos, ingeniería civil para que hicieran el proyecto, ¿sí? Entonces, pues hicimos más o menos como en cuatro meses el proyecto, que es el 7.3 kilómetros de movilización de la carretera de San Nicolás de Tupilla. Entonces, pues este es un proyecto millonario, que no era fácil iniciar, hacer una etapa. Entonces, a través de Conregión, un recurso que maneja el gobierno del estado, hicieron favor de apoyarnos con la primera etapa, que fueron de 3.2 kilómetros. Y de ahí, pues esa fue la primera etapa. Y de ahí se continuó con la segunda etapa, donde se le fue un kilómetro 600 metros. Y ahora ya tenés en esa tercera etapa, van a ser casi 3 kilómetros. Se le ha invertido en esas tres etapas, que está por concluirse la tercera, alrededor de 45 millones de pesos. Entonces, solamente van a quedar alrededor de 600 metros, de que va a llegar un poquito antes de Tupilla. El proyecto es 7.3 kilómetros hasta la escuela del puerto de Tupilla. Hasta ahí es el compromiso. Entonces, en días pasados me di la tarea de ir a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Delegación Federal, a donde las 12 últimas etapas fueron a través de ellos, de la SCT. para ver la posibilidad de que inviertan otros 3, 4 millones de pesos para terminar el proyecto, que es 7.3 kilómetros. Es el compromiso que yo hice con la gente, con las localidades que están de ese lado de allá del río. Y pues ahorita, yo creo que la nueva administración que viene se va a dar a la tarea de hacer el proyecto de estudio, porque debemos llegar con estudio y con proyectos en mano a las dependencias, tanto del Estado y Federal, para poder ser sujeto a un apoyo de ese tipo. Entonces, pues ahorita es continuar, yo creo, con el proyecto, ahorita de septiembre hacia adelante. No sabemos si lo vayan a hacer rumbo a Quetzalapa o rumbo a Santo Domingo, ¿verdad? Porque, pues ahora sí, falta proyectar de allí para allá todo. Entonces, ahorita estamos porque se termina la tercera etapa. Yo creo que por mucho, en un mes, mes y medio más, se concluye la tercera etapa, donde le agradezco al gobierno del Estado, al gobierno federal, que ha aportado recursos, alrededor de 45 millones de pesos, para llevar a cabo este proyecto tan importante, que va a beneficiar a las comunidades de la Cañada. Y pues yo me siento satisfecho, porque casi estoy logrando lo que proyecté hace cuatro años. También la reconstrucción de la carretera de Jacala-Sanicolás, alrededor de 11 kilómetros y medio. También, un poquito antes de que entrara yo a la administración, a través de... Se vino un huracán muy fuerte, no recuerdo el nombre. Se averió toda la carretera de Jacala-Sanicolás, y algunas carreteras de aquí del municipio, donde, a través del Fondo Nacional de Desastres Naturales, que es el FONDEM, se hizo la gestión para que se le invirtieran los caminos de terracería, de aquí del municipio, donde le invirtieron 16 millones de pesos, a través de la FONREGION, y se reconstruyó, se hizo la gestión para la reconstrucción de la carretera de Jacala-Sanicolás, donde le aplicaron 24 millones de pesos a esa carretera. Entonces, se reconstruyó, y pues ahorita tenemos una de las... una muy buena carretera de Jacala-Sanicolás, debido a esa gestión que se hizo a través del FONDEM. Así como también en lo que es la Cabecera Municipal, tenemos muy buenas calles, porque bueno, se hizo la movimentación de calles muy importantes, entre ellas la Rene Gino Baleana, la que está aquí sobre lo que es la Juárez. Sí, la calle que baja de aquí... ¿El reloj? Bueno, esa de la Rene Gino Baleana la hizo el presidente municipal anterior, Salvador Guedate. Sí, se reconstruyeron esas calles, cuatro calles de aquí del centro de Jacala, y el andador de aquí del reloj hacia la parte norte, la calle de Menejil Baleana, la que sube de aquí de la presidencia hacia la carretera. Entonces, gracias también al apoyo y a la gestión que hice a través de la diputada en ese entonces, la profesora Teresa María Muñiz. Y pues todo eso, a veces, son esfuerzos tanto del gobierno municipal como de nuestros diputados federales, que también tienen la capacidad de bajar recursos para los municipios, y pues uno, vuelvo a repetir, y tenemos que tener proyectos en mano para la vida de poder rescatar esos recursos que nuestros diputados bajan. Sí está complicado, porque también, bueno, también hubo mucha obra en cuanto a la delanje, por ejemplo, en la costa colorada, como fría, que van diferentes barrios del municipio. Sí, mira, pues son obras que no se ven, son obras que luego a veces nosotros decimos, no, pues mejor voy a pavimentar una calle, o voy a hacer un andador, o otro tipo de obra que se vea. Pero, pues mira, es nuestra obligación nosotros como presidentes de darles, de trabajar con todos los rubros, en este caso de salud, pues ofrecerles a la gente y cumplir con los compromisos de esos drenajes. Hicieron más de, más de, ¿qué será?, más de 3.000 metros, yo creo que de drenaje, tanto en comunidades del municipio como aquí en la cabecera municipal. Y de esa manera, pues poco a poco vamos abatiendo el rezago, el rezago social que tenía nuestro municipio, para que de esa manera el próximo presidente municipal pueda hacer más pavimentaciones en calles, porque, por ejemplo, a nosotros, en esa administración, no nos permitieron hacer pavimentaciones a través del FANES, que es el Fondo de Invertida Social Municipal, que llega al municipio a la obra pública. Teníamos que primero abatir el rezago de drenajes, agua potable y luz. Una vez abatiendo ese rezago, entonces sí ya podemos hacer los pavimentos que mucho la ciudadanía quiere que se hagan. Los pavimentos que se hicieron aquí en el centro de la población fueron a través de otros fondos, pero el fondo del FANES no se puede tocar si todavía el rezago social existe tanto de agua, de luz, de drenaje. Solamente te permiten hacer un porcentaje de obra de pavimentación que de acuerdo al rezago social caída. También con esto, queda ilusito también que también no se puede utilizar para techumbres y, sin embargo, la presa de Guapango, que queda tan bonita, ¿te mueve la techo? Sí, exactamente. Ese es lo que debe hacer el presidente municipal. Y yo le agradezco a la gente que me haya tenido esa paciencia, porque nosotros cuando no podemos cumplir cumplir con el compromiso como de este tipo que es de una iglesia o de un techado, porque no lo podemos hacer por el FANES porque estamos incurriendo en algún problema por la fiscalía. Entonces, tenemos que buscar otras alternativas, otros fondos a nivel federales o estatales para poder hacer ese tipo de obras. Por ejemplo, el techado de la plaza del Guapango, pues lo bajamos con recursos de un diputado por ahí, amigo, el recurso, el techado del auditor, de la cancha de básquetbol del CETIS, igual lo hicimos con el recurso federal que rescatan los diputados. Entonces, la cancha de fútbol 7 que se hizo en Cuesta Colorado, igual lo hicimos con recursos que los diputados rescatan y que uno como presidente tiene uno el proyecto a la mano para poderle dar la gestión y poder hacer realidad estas obras. Bueno, la cancha de fútbol 7 de Cuesta Colorado y también la cancha de fútbol 7 de aquí de Jacala, que quedó muy bien en un lugar que de verdad estaba como muy abandonada y le dio otro rostro. Sí, sí, mira, también esa, por ejemplo, esa cancha de fútbol 7 y aquí de Jacala se hizo con, igual buscamos otros programas, el CEDESOL maneja el programa 3x1 con migrantes, nosotros teníamos que darnos la tarea de trabajar con migrantes, haríamos Estados Unidos con un recurso que ellos bajaran, que ellos pusieran, el gobierno federal a través del CEDESOL pone otro y el gobierno municipal pone otro y de esa manera se pueden hacer ese tipo de obras. Entonces, pues es una obra también interesante que yo creo que les ha servido de mucho a los jóvenes, a la gente deportista para que se distraigan ahí. Sin embargo, también hay que reconocerlo que le buscó empleo de alguna forma manera a mucha gente aquí en el municipio por medio del empleo temporal y bueno, construcción de canales de riego, por ejemplo. Sí, es que mira, yo creo que conociendo bien las comunidades de La Cañada, cada vez que íbamos nos dábamos cuenta que la gente, los productores andaban ahí con su palita, escombrando los canales para hacer sus riegos y pues era un esfuerzo muy grande que hacía nuestra gente. Entonces, con esa visión nos dimos a la tarea de igual porque no lo podemos sacar mucho del país porque tenemos que hacer otras obras de mucho más relevancia y de mucha más necesidad en las comunidades. Entonces, lo hicimos a través del programa de empleo temporal que la CEDESOL tiene y pues con recurso del municipio, del FANES, con recurso del Convenio de Desarrollo Social, con recurso del CEDESOL, hacemos una mezcla de recursos y de esa manera, en lugar de hacer una pequeña obra del FANES, hacemos, triplicamos la obra. Entonces, hicimos canales de riego en Comantitlán, en Badondo, en Quetzalapa y en La Palma. En algunas de esas comunidades como Santo Domingo, hemos ya hecho dos etapas. Entonces, hemos construido alrededor, yo creo que de unos dos kilómetros de canal de riego, un poquito más. Sí, bastante. Bueno, presidente, fíjense que a lo mejor a veces la gente que nos ve o no tenemos el conocimiento, yo también no lo sabía y me da mucho gusto haber contado con la información. El sistema de agua potable aquí en nuestro municipio es uno de los sistemas más complicados en todo el estado por el sistema de reforma que maneja. Es muy cara la luz, casi cada mes es increíble lo que se tiene que pagar. Tengo entendido que es alrededor de 200 a 250 mil pesos y Presidencia Municipal les da, bueno, apoya a la Comisión porque no lo va a poder hacer sola con recursos para poder acceder a esto. Sin embargo, tengo entendido que viene un proyecto bien interesante para lograr que este sistema de agua potable no sea tan caro. Platíqueme. Sí, mira, Amalia, qué bueno que tocas ese tema que es de mucha importancia aquí para nuestro municipio. El sistema de agua es el coco de la Presidencia Municipal. Porque cada mes tienes que subsidiarle, subsidiarle lo de la luz, es el cajón que se tiene que dar. Y es cada mes. Cada mes son 200, 250 mil pesos hasta 300 mil, hasta más en tiempo de estiaje. Que hay que mandarle directamente al capaz, al organismo operador del agua para pagar la luz. Y para pagar el personal que opera el programa, pues la gente tiene que pagar su cuota mensual, al que pasa. Pero no con lo que paga nuestra gente, muy a fuerzas a veces, en algunos meses se paga la nómina y en algunos meses no. Entonces, por lo que hay que subsidiar un poquito más. Entonces, dejamos de hacer otras cosas, otros beneficios a la gente por dar ese apoyo. Claro. Que es de vital importancia para nuestra gente. Aunado a que... a que ese sistema de agua estaba diseñado para atraer el agua exclusivamente a Jacala. Y a las comunidades que estaban a su paso como es La Palma, Carrizal, Portopilla y San Nicolás. Claro. Y la cabecera municipal. Y ahí se tuvo la necesidad de darle agua al puerto de Horcones, al Pinalito, a Coñecito, a la Cuesta Colorado, a los Duraznos y últimamente a la joya de Santa María, a José María Morelos y a Laguna Seca. Entonces, este programa estaba diseñado para... solamente para la cabecera municipal. Entonces, nuestras bombas ya tienen, ¿qué? ¿12 años? ¿13 años? Por lo que ya han sufrido un desgaste ya. Están diseñadas para bombear 8 colgadas de agua. Yo creo que ahorita no te bombean ni la mitad. Sin embargo, por el desgaste natural que hay de las bombas, este... gastan más luz, mandan menos agua. Claro. Por lo que nos hemos dado la tarea. Por ejemplo, la semana pasada, los 15 días pasados, no tuvimos agua. Sí, estuvo muy difícil la situación. Al cierre, no tenemos economía ya. Claro. Es muy complicado. Entonces, pues, se nos queman las bombas. En cada bomba, en cada su... en cada bombeo hay dos bombas para sustituir una por otra. pues, ya teníamos quemadas las tres bombas. Se nos quema otra. Y son caras, además. Nos cuesta más de 45 mil pesos el arreglo de cada bomba. Sí. Entonces, no había recursos. Nos tardaron ocho días para reparar el motor de la bomba. Para bajarlo, es otro problema en el bombeo número dos, porque hay que bajar, cargar a las bombas, pesan más de 500 kilos. Entonces, hay que bajarlas entre 20 y 25 personas cargadas y con instalarlas. Pues, ya afortunadamente ya la bomba ya quedó y ya, pues, a partir de ayer ya estamos... A partir del día de ayer 23 de agosto, ya estamos nuevamente suministrando el agua. Y luego, aparte, se vienen las lluvias. Nos, este... Nos... Afectó. Nos afecta las lluvias en el lado de allá del cobre. Se... Se llenó de tierra todo. Entonces, tuvimos que ir una semana con todo el personal de ahí de la Capaz a limpiar todos los manantiales, a limpiar todos los peines para poder abastecer el agua a plomozas, agua fría grande, alcalizalito, a agua fría chica y a los hoyos y que dejara pasar una poquita para jacala. Se nos cruenan los tubos a la altura de... del piñón, de ahí del caracol, y pues ahí los remetamos. Entonces, no teníamos agua ni de allá ni de acá. Por lo que, también nos estamos dando la tarea ahorita y vamos a dejar etiquetado 900 mil pesos para plomozas, 600 mil pesos para la fría chica, para regularle su sistema de agua de esas comunidades del agua que viene del cobre, para que por lo menos en la noche cierren las válvulas y la dejen pasar para jacala, para que el sistema de agua que viene de Luchí a jacala, pues se van a bombear las 24 horas que nada más se bombeen 10 para bajar los costos de la luz. Por otro lado, estamos dejando etiquetado para que el próximo presidente municipal 2 millones 250 mil pesos para el cambio de todas las bombas. ¿Por qué? Porque necesitamos ya cambiar esas bombas porque ya son bombas obsoletas, ya son bombas desgastadas por bombas modernas. Entonces, estamos dejando etiquetado ese recurso para que la CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua, el gobierno federal, encabezada por Rumpita Villeda, que es una jacateca, hicimos, y ya conoce y viene el sistema de agua, le planteamos el asunto y de esa manera la CONAGUA aportará alrededor de 10 millones de pesos. Es muchísimo dinero. Es muchísimo dinero y el municipio 2 millones 250 mil pesos para cambiar las bombas y también mejorar el sistema de agua que viene del cobre a jacala y de esa manera garantizarle a jacala por lo menos los 15, 20 años próximos el abasto de ese vital líquido. Pues cosa que nos da mucha alegría, 10 millones de pesos invertidos en este municipio más lo que va a dar usted que son, bueno, el municipio 2 millones más, pues va a garantizar el agua y sobre todo pues va a llegar a accesar a mucha más gente porque, bueno, pues va a estar colorada, bueno, ya lo están haciendo todos. La verdad, pues es una inversión muy interesante. Y bueno, vámonos con un corte pequeñito porque ya casi vamos a terminar la entrevista y ahorita regresando, bueno, pues vamos a platicar un poquito todo lo que se ha hecho en educación que también es bastante importante. ¡Aca la televisión! ¡Aca la televisión! Nuestro canal Salón Simpson, uno de los lugares más tradicionales de Hakala, totalmente renovado, con instalaciones amplias para 150 personas cómodamente sentadas, servicio de mobiliario, grabaciones de eventos, equipo de audio, mesa de dulces, amplio estacionamiento y próximamente área de juego con la privacidad que tú necesitas. Salón Simpson, atención, atención amable del profesor Julio César Ortiz, Covarrubias y la profesora Leticia Aguilar Saus, o reserva al 01-441-29-330-50. Salón Simpson, ubicado en carretera México-Laredo, te ofrece excelente precio, comodidad e instalaciones totalmente renovadas. Porque lo sabemos, los grandes momentos son para conservarse la estructura de la excelencia Salón Simpson, la mejor opción para tus eventos y celebración. En distribuida de materiales y refrescos de Hakala le damos forma a sus ideas. 38 años de experiencia nos distinguen. Sin problemas de estacionamiento, abierto todos los días del año. Y como siempre, puedes hacer tus pedidos desde la comodidad de tu hogar a los teléfonos 441-293-3115 y 441-293-3654. Pero si te encuentras en los Estados Unidos, puedes hacerlo a nuestro correo electrónico noldin.com siempre con la atención personalizada de sus propietarios Vladimir y Noldin Torres. Por supuesto, ofreciéndote las mejores marcas. Recuerda que también somos distribuidora de refrescos, sabor, para disfrutar en familia. Haz tus pedidos en distribuidora de materiales y refrescos y comprueba que 38 años de experiencia sirviéndote marcan una gran diferencia. ¡Suscríbete! 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 AC, en vinculación con la Universidad Siglo XXI, te ofrece becas al 50% en inscripción y colegiatura, en sus modalidades escolarizada y mixta, en las siguientes licenciaturas. Y también en las siguientes maestrías. ¿Te interesa? Contáctanos en las oficinas de Jacara Televisión, ubicadas en carretera San Nicolás, sin número en el barrio El Aguaje, o más informes a los teléfonos 7712 39 13 57 o 7712 40 40 30. Asociación Uniendo Voluntades por Hidalgo AC y Universidad Siglo XXI, vinculando esfuerzos, transformando vidas. Bueno, pues ya regresamos después de un pequeñito corte comercial, estamos así con una charla muy amena, entre corte y corte platicamos con mucha alegría porque de verdad nos da mucho gusto la manera con que hemos podido trabajar y hemos visto el trabajo del presidente municipal, el profesor Claudio Salas García, y de todo su equipo de trabajo también hay que decirlo porque no se puede hacer nada de forma solitaria. Y también ver que, bueno, el gran respaldo que tuvo, porque sí lo tuvo bastante, de los órdenes de gobierno y sobre todo de nuestro gobernador del estado, el licenciado Francisco Olvera Ruiz, que bueno, fue de creo que uno de los gobernadores que más nos ha visitado. También hay que decirlo de nuestro gran amigo, el diputado Javier Amador de la Fuente, que precisamente ayer dio su tercer, último informe de actividades, y sobre todo también de la diputada Lucía María Muñiz, exdiputada federal, que bueno, también se me dio un poquito con usted. Y yo creo que sí le dieron mucho respaldo, pero se lo dieron por una razón. Yo creo que cuando uno trabaja y le echa muchas ganas, pues ya no le queda más a los demás y le digo, pues te voy a ayudar porque veo que tú quieres. Así que bueno, yo creo que sí. ¿Cómo se siente de ser desfecho? Sí, mira, pues yo la mala verdad siempre se lo he dicho a nuestra gente. Estoy muy agradecido con Dios y con toda esta gente que me apoyó. Y sobre todo con la ciudadanía que tengo paciencia. Le digo que se me alinearon las estrellas. ¿Por qué? Porque tuvimos un diputado local muy trabajador, muy joven y muy cercano a la gente, como es Javier Amador. Tuvimos con la diputada Dulce, igualmente de Quinejacala. Bueno, su rey está aquí en Quinejacala. Me apoyó mucho. No se diga nuestro señor gobernador que vino siete veces en nuestro municipio a constatar las obras y acciones que estaban haciendo. Entonces tuve un apoyo muy bueno. Y pues Lupita Chávez, igualmente ahorita me está apoyando con una obra, una obra de un millón de pesos. Entonces, eso es lo que a uno como presidente municipal lo hace sentirse bien porque tiene un nuevo respaldo de las demás autoridades. Y pues es lo que yo quisiera que entendiera la gente. Y que tenemos que estar alineados con nuestros gobiernos, tanto nuestros diputados como nuestros gobernadores, para poder tener esa confianza para bajar los recursos que se requieren en un municipio, en una región. Entonces, pues yo estoy muy agradecido porque fui muy afortunado y conté con todo el apoyo, tanto de nuestras autoridades superiores como de mi equipo de trabajo que me ayudaron a hacer todos esos trabajos. Por ejemplo, el área técnica de obras públicas los trae yo, pero muy activos porque, a ver, quiero esto, quiero este proyecto, quiero lo otro. Y vámonos porque lo quiero para mañana, para entregarlo en tiempo y forma. Y de esa manera, también las autoridades de nuestros diputados se dan cuenta que tienen un interés. Por eso, pues no les queda otra más que también apoyar. Y de esa manera hemos podido lograr muchas obras de impacto para nuestro municipio. Oiga, quiero felicitarlo. Ahorita me acabo de acordar y se los voy a compartir. Yo sé de las que luego estaré leyendo bastante porque no sé si es el trabajo que nosotros realizamos. Tenemos que informar lo que está pasando, bueno y malo. Pero bueno, el municipio de Zacatea de Ledesma, cuentas claras, salieron en el periódico de que estuvieron todo perfecto, no tenían problemas. Sí, mira, de hecho yo también felicité en su momento a mi tesorería, a nuestros contadores, a todo el área de finanzas porque realmente somos de los pocos municipios que estamos al 100% en finanzas hasta ahorita. Todavía nos falta que nos auditen en el 2016, cuando yo esté afuera. Pero espero salir bien, entonces todo eso también es por el equipo que pone todo su empeño y pues gracias a ellos nos ponen en un lugar importante en el Estado en materia de finanzas sanas. Qué bueno, Vicente. Yo sí lo felicito porque me da mucho gusto leer la nota y ver que dos municipios a los que quedan mucho, como es Cacala y Chihuacán, van a tener problemas. Y bueno, vamos regresando a ya casi lo último para terminar. Sobre todo, una de las obras que de verdad está causando mucho impacto, está generando también inquietud también en la población y ahorita le explico la razón. En la zona donde está el campamento, que precisamente también hace rato no lo dijimos, que ahora usted hizo todos los trámites que no fueron fáciles y que una gran parte exactamente donde está la cancha de fútbol que ya hablamos, pues ahora ya pertenece al municipio, antes ya era el de CCT, que también no fue sencillo. Bueno, pues ahí también en aquella zona está el Hospital Integral, donde ha venido a dar una súper gran inversión, porque bueno, no solamente se mejoró la parte que estaba, sino agrandó, logrando que tenga un mejor servicio. Esa es la parte positiva. La segunda parte sería pensar, ¿cómo va todo en relación a los médicos que hacen falta? No es porque no los quieran poner, sino porque la gente no quiere venir al municipio. Sí, así es, señora María. Fíjate que sí me llevé dos años para hacer la gestión de dos hectáreas, dos hectáreas, más bien dos mil metros, que son dos hectáreas y cien metros cuadrados, de la cancha de fútbol, donde está ahorita la cancha de fútbol, la unidad deportiva, y donde está el hospital, y también un pedacito por ahí que baja, donde se va a construir el banco de sangre, o la casa del adulto mayor, son 400 metros cuadrados. Pues todo eso ya está por decreto federal, la adjudicación de ese terreno, y es así como acreditando la propiedad del terreno del hospital integral, se construyó la segunda etapa, la segunda etapa, y la rehabilitación del espacio anteriormente donde funcionaba. Ahí el problema es que desgraciadamente nosotros, miren, hemos hecho la gestión, tanto el diputado como el de la institucional, que corresponde a este municipio, del gobierno del estado, con la Secretaría de Salud, para los médicos, desgraciadamente no quieren venir, me dicen, contrátalos tú, vos recomiéndame qué médicos quieres que estén allá, desgraciadamente no, supuestamente no están a nuestro alcance, ellos tienen los recursos para pagarles, pero no quieren venirse a Jacala, yo digo que a medida que no tengamos médicos, de aquí del municipio, de la región, que quieran a su pueblo, que quieran venirse, ese día vamos a lograr médicos que se sienten aquí en Jacala, en su tierra, y que estén comprometidos con los jacaltecas. Y de esa manera vamos a lograr que haya mejor servicio en el hospital. Ahora, pues, por otro lado, ahorita, al fin de este cierre de esta administración, me están solicitando ahorita el pago de un médico especialista. O sea, yo creo que ahorita, si tanto el director del Hospital Integral, como los presidentes municipales electos, ahorita que tomen las vendas de su municipio, yo creo que sería bueno, sería bueno que cada municipio, tanto Jacala, Chapulacán, La Misión, Pizalores, o puede ser también Pacula, que los presidentes se comprometieran a pagar un médico, o a pagarle un incentivo a los médicos, aportar un incentivo para que los médicos se sigan quedando para mejorar su economía. De esa manera podemos lograr que exista y que mejore ese servicio, sobre todo con los médicos especialistas. Entonces, yo ya no lo pude, yo estoy de acuerdo en eso. Desgraciadamente yo ya termino mi administración, pero he platicado ahorita con el presidente municipal electo de que le ponga ganas a eso, porque yo me di a la tarea de apoyar mucho a las instituciones educativas con maestros. Pagar 10 maestros no es fácil. Mejor en este caso, pago 5 maestros, pero también dedico a la salud. Claro. Sí, porque también, pues no nada más vamos a estar con la educación, también tenemos que apoyar el grupo de la salud. Y de esa manera podemos organizarnos mejor y podemos dar un mejor servicio ahí en el hospital. Como quiera, pues ahorita en el cambio de gobierno también, acuérdate que tú a través de tus cámaras le hiciste una entrevista al licenciado Omar Payar, a nuestro gobernador electo, donde le estamos solicitando eso. Yo creo que él también tendrá que poner énfasis a este rubro de la salud y de esa manera podemos ir mejorando cada día nuestro hospital integral, porque de nada sirve que tengamos buenas instalaciones si no vamos a contar en lo sucesivo con médicos, más médicos especialistas que estén más tiempo en la cabecera municipal, para que haya menos traslados a los demás hospitales. Hospitales. Fíjense que recordando, es bonito recordar, en una entrevista pasada que le hice hace tiempo, que le hicimos hace tiempo, platicábamos del hospital, el centro de salud, y la película que comentábamos que como que necesitaba como un arreglito, y ya fui, y ya vi que quedó bien. Se comprometió la secretaria con nosotros y ya está, ya está y quedó muy bonita. De esa manera estamos mejorando también los espacios, pero también falta un poquito mejorar lo que estamos. Platicamos cómo es el tema de la salud. Bueno, pues mucho trabajo, presidente. La verdad, también en cuanto a lo que decía hace un momento en la educación, interesante, porque bueno, pues, yo siempre he pensado que todo el mundo dice que los jóvenes son el mañana de cada país. Eso que es el hoy. Y qué bueno que haya inversión en educación aquí en el municipio. Y me refiero específicamente a la posibilidad de que muchos jóvenes ya no tengan que ir a otro lado para estudiar alguna carrera. Y sobre todo que tengan la certeza, y es importante decirlo, que tengan la certeza que son centros de estudio sobre todo bien avalados, que está todo muy bien. ¿Cómo me refiero al tecnológico, la extensión tecnológica de Pachuca? Sí, mira, yo le agradezco mucho al gobierno del Estado, al licenciado José Francisco Olvera Ruiz, que hizo una importante inversión para, con la primera etapa del TEC de Pachuca, le invirtieron alrededor de 9 millones y medio de pesos. Y pues son las instalaciones muy bonitas, y que yo creo que ya las tienen que estar utilizando los alumnos. Y pues es que se han invertido en la salud. Igual la universidad pedagógica en su primera etapa está en proceso. Y pues aquí también nosotros nos hemos dado la tarea de seguir pagando a los maestros, al intendente, a los administrativos del TEC de Pachuca, que también es un desembolso que el municipio hace, un convenio al TEC de Pachuca, donde se les apoya con el internet, con el pago de los maestros. Eso sale de aquí del municipio. Y también, pues, ¿por qué no vamos a apoyar algunas escuelas, tanto primaria y secundaria, de nuestro municipio, que por falta de maestros a veces les hace falta por ahí un recurso? Entonces, le hace el estudio, y si nosotros consideramos que que podemos pagarles un maestro, lo hacemos con mucho gusto. Pero también siempre y cuando sea una causa justificada. Lo mismo también, pues, nos hemos dado la tarea de apoyar, por ejemplo, a la escuela primaria del Pensador Mexicano, que estamos hoy reconstruyendo, reconstruyendo sus baños nuevos, porque ya estaban muy deteriorados. Entonces, reconstruimos algunos salones. Igual, tanto en la secundaria, le hicimos una cafetería, para que nuestros alumnos, ahí en horas que se les permita ir a tomar sus alimentos, les amueblamos esa cafetería, y, pues, este, al CET, es igual de, le hicimos una reconstrucción del ventanal de los salones, porque, pues, las reglas nos han permitido hacerlo. Ahorita estamos por concluir los baños de ir a la escuela primaria del Pensador Mexicano, a la escuela del Carvario, de su espacio alimentario, se lo mejoramos. Y, de esa manera, pues, estamos contribuyendo a la, con la educación, tanto de, de los alumnos, de las instituciones con maestros, y también mejorando los espacios educativos, que deben ser de buena calidad. Fíjese, Presidente, que nosotros, que de repente platicamos con más gente, y tocamos así como que, la posibilidad de ver, en realidad, muchas cosas. En una ocasión estábamos, mi esposo y yo, en el municipio cercano de la Misión, y una persona estaba muy triste, porque su hijita necesitaba rehabilitación. Y al respecto, este, qué bueno, que ustedes han pensado mucho, en lo que es la unidad de rehabilitación aquí, que está aquí, donde está el auditorio viejito, casi lo conocemos, y también, en la parte de abajo, bueno, pues ya está la casa del adulto, por lo pronto, el adulto mayor, que bueno, ahí se están citando, muchos señores, que bueno, se lo pasan súper bien, porque la verdad, son muy animosos. Y esos dos puntos, me parecen, por justicia, muy importantes. Sí, Manny, mira, este, pues anteriormente, nuestra unidad básica de rehabilitación, estábamos haciendo la, nos prestaron instalaciones, en el centro de salud, pero que ya, pues ya, también ellos tenían, tenían que crecer, sobre todo, que se vino la jurisdicción sanitaria, aquí a Jacala, pues tuvimos que, hacer más esfuerzos, para construir la unidad básica, primero se construyó abajo, abajo, es el espacio, que estamos dejando para el banco, para el banco, para el banco, lo justificamos a través de un, un espacio, este, médico, pero en realidad, ese espacio es para el banco, en la parte de arriba, se construyó nueva, la unidad básica de rehabilitación, no solamente es para Jacala, pues yo me estuve rehabilitando, hace tres meses ahí, y me encontraba yo con gente de la misión, con gente de Tlantepa, y de otros municipios, yo creo que, aquí nosotros, nosotros, nos hemos dado la tarea, y esa es la indicación, que le hemos dado a la gente, que está en esos centros, de que atienda a toda la ciudadanía, que llegue, y llegue allí, para sus rehabilitaciones, necesitamos un espacio digno, para que esa gente, pues allá, esas rehabilitaciones. Presidente, tocó un punto interesante, porque mucha gente se daba, así como que, ¿qué va a hacer ahí? ¿qué va a pasar ahí? ¿cómo queda el banco? Pues mira, el banco solamente quedó en veremos, le dimos vuelta, quiero decirte María, desde, desde, desde el segundo año, a todos los bancos, a todos los bancos, a Banorte, a Bancomera, a Banamex, a La Celfina, a Bansefi, y a todos los bancos, a Dios, por haber, cambiamos nuestra cuenta a Bancomer, porque Bancomer, si se venía, la cuenta del municipio, todas las cuentas del municipio, las pusimos allí, para animarlos, a que se vinieran a instalar, no, nos hablaron, pero la verdad, dijeron que no podían, solamente podían poner un cajero, y ahí nos vimos, Banorte, Banorte, si se viene, pues ahí está, Banorte, a los 8 días, ya teníamos un cajero, porque próximamente, el Banorte se venía, pues, cambiaron las autoridades, a nivel nacional, y se cayó, ya estaba, Jacala, en Hidalgo, se iban a abrir los bancos, en Jacala, y en San Felipe, y en San Felipe, y en San Fernando, cambian la autoridad, a nivel nacional, y se viene todo, para abajo el proyecto, ya no se vino, y ahorita, pues, seguimos esperando, seguimos negociando, fuimos a ver los demás, este, a Celfin, que ahora es, este, Banco, ¿qué? Ah, no sé, bueno, Santander, Celfin, pues, que sí se venía, hicimos el estudio de mercado, y pues, ahorita estamos esperando, hasta la fecha, y pues, ahorita la negociación, la tenemos con Banorte, ojalá y esperemos un buen tiempo, y ya se decida, pero solamente, nosotros nos quedamos, que aquí dejamos el espacio, para el Banco, para poderle ofrecer a, a los banqueros, tanto seguridad, espacio, y lo que se necesite, para que se salga, hasta la Banco, en Jacala, yo creo que ahorita ya, ahí los tiempos se me terminan, pero yo creo que el próximo, presidente municipal, continuará con esa cuestión, para hacer realidad, este Banco, en Jacala, que tanto se necesita. Presidente, pues ya, como que hicimos un recuento de, no todo, porque es imposible, muchísima también, asistencia social, muchas ayudas, en forma personal, a mucha gente, porque lo vimos, traslada de ambulancias, todo lo que hizo, el DIJ municipal también, hay mucho trabajo, que se realizó, que queda por hacer, o que quedó por hacer, presidente, que siente que le faltó. Mira, me faltaron algunas cosas, sobre todo, mira los sistemas de riego, los sistemas de riego, de las presas, que se hicieron, si no se continúa con eso, se puede decir, que mis obras, quedaron a la mitad, entonces yo creo, que me faltó tiempo, para eso, me faltó tiempo, para terminar, la unidad deportiva, al 100%, en mi gestión, me faltó, lo del sistema de agua, para Brasil, pues para mejorar, todo el sistema de agua, y este, y algunas, este, algunos proyectos más, que yo tenía yo, en mente, poder llevar a cabo, la administración, desgraciadamente, el tiempo no alcanza, a veces, no depende de uno, depende de las validaciones, de allá arriba, depende de, de, que se mueva, un poquito más, yo había gestionado, fíjate, había gestionado, un recurso, por 27 millones de pesos, que, de Hacienda, que iban a traer, al municipio, para reconstruir, todas las calles, arregladas del municipio, desgraciadamente, ya no me dio tiempo, de poder, de poder, este, bajar ese recurso, ya estaba etiquetado, para el municipio, pero no lo pude bajar, por falta de tiempo, entonces, yo creo que, yo creo que, eso fue lo que, lo que a mí me faltó, un poquito de más tiempo, para poder seguir, picando piedra, y poder bajar, esos recursos, que se quedaron ahogados, de la Secretaría de Hacienda, que llevamos, tres años, gestionándolos, y que, pues nunca los pudimos, este, bajar al municipio, por, por, por falta de tiempo, por falta de tiempo, Presidente, a cuatro años, siete meses, ¿cómo queda, Claudio Salas García? ¿Cómo se va? Pues mira, yo me voy, insatisfecho, de poder, lograr esta experiencia, tan bonita, donde, pues, a través de, de uno, se toman las decisiones, para el desarrollo, de un importante municipio, como es Cacala, yo me voy contento, me voy satisfecho, de haber servido, de haberle servido a la gente, y agradecido, con toda esa gente, que me dio la confianza, y ojalá, ojalá, haya cubierto, los que esperaban de mí, y si no, le pido una disculpa, a toda esa gente, que a lo mejor, tenía otra expectativa, otra esperanza de mí, pero yo, sé decirles, que puse todo mi empeño, todo mi entusiasmo, para hacer las cosas, de lo mejor, pues este, eso es lo que yo, lo que yo hice, y pues este, me voy, con la frente en alto, y esperando, seguir contando con la confianza, como ciudadano, pasar por las calles, con la frente en alto, saludar a la gente, y yo voy a ser, la misma persona, que siempre me han conocido, y gracias, por darme esa oportunidad, de servirles. ¿Para dónde va a traer salas? ¿Qué sigue, presidente? Pues yo me voy a mi rancho, a trabajar, a hacer lo que me gusta, y desde allí, podré servirle a la gente, en lo que, en la medida, en la medida, en las posibilidades, así me lo permitan. Pues ya terminamos, ¿Presente algo que más, que agregar, que nos quiera comentar? Pues mira, pues yo aprovecho la ocasión, va a ser mi informe, el día, el día viernes, espero contar con, con la presencia de ustedes, van a ser, mis principales invitados, porque va a ser un informe, que voy a dar, solamente a, a la asamblea municipal, espero contar con ustedes, con los medios de comunicación, para que sean testigos, de lo que hemos hecho, en forma, en forma, este, plasmada, y también, por qué no, también los invito, al, al, el día, el día domingo, 5 de, de septiembre, vamos a hacer el cambio de poderes, en el auditorio, coronel Alfonso Mayor, de los lugares, donde los, los espero, para que ustedes, también sean testigos, y podamos, de esa manera, darle a conocer, a nuestra gente, lo que estamos, lo que estamos entregándole, a la próxima, administración, sobre todo, en la entrega, recepción, que vamos a hacer, el día, viernes, el día, sábado, 3 de septiembre, y el día, 4, vamos a hacer, la entrega, recepción, a nuestro presidente, municipal, del, entrante, a, a la asamblea municipal, a los directores, de las áreas, quiero que ustedes, estén presentes, los invito, de todo corazón, para que ustedes, le den, al conocer a la ciudadanía, lo que estamos dejando, y lo que estamos entregando, porque al otro día, el presidente, municipal, Manuel Rivera Pabello, estará tomando la estafeta, para continuar, con el trabajo, y esperarlo, que le vaya bien a él, para que nos vaya bien, a todos los alcantarles. Pues miren, la verdad, una gran sorpresa, porque sería la primera ocasión, que pudiéramos ver, la entrega de recepción, de un presidente saliente, con un entrante, con toda la claridad, eso habla precisamente, de la certeza, de que todo se está haciendo, de la mejor manera, limpia, y sobre todo, la certeza también, para el próximo presidente, ya electo, que es el licenciado, Olivera Pabello, de que bueno, pues que va a recibir bien, eso es importante, y que sobre todo, la gente lo vea. Sí, ya platicamos, en ese sentido con él, yo, es mi amigo, de años, y pues ya le digo, que te voy a entregar bien, porque me queda claro, que al otro día, tú tienes que trabajar, tienes que darle para adelante, y pues este, estamos en ese sentido. que bueno, que bueno, que bueno, porque finalmente, cuando se entrega bien, y se recibe igual, pues los caminos, tienen que ir de mejor manera, sobre todo, porque, pues se va a seguir trabajando, en beneficio siempre, de la gente, que es lo que de verdad, debe de importar. Claro. Pues presidente, no me queda más que agradecerle, estos, en relación a nosotros, como televisora, esos tres años de trabajo, que hemos tenido con usted, no recuerdo siempre, la primera entrevista, veníamos un poco nervios, y a la primera, este, no tuvimos ningún, ningún problema para grabar, lo recuerdo con mucho cariño, como lo voy a recordar siempre, como mi amigo, como mi amigo de la televisora, como amigo de mi familia, este, en momentos difíciles, estuvo usted presente, no se me olvida, y sobre todo, pues desearle, todo el éxito del mundo, porque a la gente buena, así lo siento, este, se le tiene que desear siempre un bien. Muchas gracias, yo igualmente, le deseo lo mejor para ustedes, para su familia, y que sigan creciendo, como televisora, también. Pues bueno amigos, también decirle, es que bueno, estamos muy, muy agradecidos, con el presidente, profesor Claudio Salazar García, en estos cuatro años, siete meses de gestión, y esperamos, que el próximo presidente, también nuestro amigo, el licenciado, Manuel Rivera Pabello, bueno, pues siga teniendo la confianza, con el medio de comunicación que somos, objetivo, plural, y sobre todo, con el único deseo, y siempre lo he dicho, usted lo sabe, tanto en radio, como en televisión, la televisora nació, creció, y seguirá, si usted así lo decide, pues con el único deseo de presentar, lo que se está haciendo bien, en todo el estado, y sobre todo, en toda la región serrana, y Jacala, por supuesto, que es nuestro lugar de origen, y al que tanto amamos. De verdad, yo creo que, debemos reconocer siempre, el gran trabajo que van haciendo cada persona, la semilla que van sembrando, y sobre todo decirles, que bueno, que le deseamos todo el éxito del mundo, tanto al presidente, el presidente saliente, profesor, como nuestro presidente, electo, ya entrante, el licenciado Manuel Rivera, por ello, porque creemos, que si le da bien a ellos, nos tiene que ir muy bien a todos, como municipio, así que bueno, pues hay que darle, hay que trabajar así, bien unidos, para que nuestro municipio, salga adelante, que eso es lo que nos debe de importar, bueno, pues yo los dejo, y si ustedes están gentiles, esperamos la próxima semana, con otra entrevista, ojalá que ya lo podamos hacer, con el nuevo presidente, entrante, y bueno, vamos a estar bien en pendiente, tanto como, todas las actividades, que se van a realizar en estos días, en cuanto a lo que es, las acciones, que está aprendiendo ya, para finalizar nuestro presidente, el profesor Claudio Salas, los vamos a tener muy en contacto, con toda la información, y ojalá, echen ojito, pongan mucha atención, porque esta es la primera ocasión, que se va a hacer, bueno, pues una emisión, de la entrega, de recepción, de ambos, bueno, del cambio de poderes, que es muy interesante, para que luego no andemos diciendo, que hay, no salieron bien las cosas, así que bueno, si ustedes están interesados, síganos otra vez, por supuesto, de nuestro canal, Cacala Televisión, su canal, hasta la próxima. Cacala Televisión,